Lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares, cinco mil por ciento el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio, ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80 por ciento, falta un 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana, ya esté controlada la situación, porque se está actuando.